Ya regresamos, que eso apenas continúa ¡Vamos a escuchar otro cuentito con el Primo Pepe! ¡Adelante, Pepe! Es el Primo Pepe y los cuentos tradicionales Hansel y Grete vivían con su padre, un pobre leñador y su cruel madrastra Muy cerca de un espeso bosque, bebían con muchísima escasez Y como ya no les alcanzaba para poder comer los cuatro Deberían plantearse el problema y tratar de darle una buena solución Una noche creyendo que los niños estaban dormidos La cruel madrastra dijo al leñador su esposo No hay bastante comida para todos Mañana llevaremos a los niños a la parte más espesa del bosque Y los dejaremos allí Ellos no podrán encontrar el camino a casa Y así nos desprenderemos de esa carga Al principio el padre se opuso rotundamente a tener en cuenta la cruel idea de la malvada mujer ¿Cómo vamos a abandonar a mis hijos a la suerte de Dios? Quizás sean atacados por los animales del bosque, gritó enojado De cualquier manera así moriremos todos de hambre Dijo la madrastra Y no descansó hasta convencerlo al débil hombre De llevar adelante el malévolo plan que se había trazado Mientras tanto los niños que en realidad no estaban dormidos Escucharon toda la conversación Gretel lloraba amargamente Pero Hansel la consolaba No llores querida hermana Decía él Yo tengo una idea Para encontrar el camino de regreso a casa A la mañana siguiente Cuando salieron para el bosque La madrastra les dio a cada uno de los niños un pedazo de pan No deben comer este pan Antes del almuerzo les dijo Eso es todo lo que tendrán para el día El dominado y débil padre Y la madrastra los acompañaron a adentrarse en el bosque Cuando penetraron en la espesura Los niños se quedaron atrás Y Hansel haciendo migas de su pan Las fue dejando caer con disimulo Para tener señales que les permitieran luego regresar a casa Los padres los llevaron muy adentro del bosque Y les dijeron Quédense aquí Hasta que vengamos a buscarlos Hansel y Gretel hicieron lo que sus padres habían ordenado Pues creyeron que cambiarían de opinión Y volverían por ellos Pero cuando se acercaba la noche Y los niños vieron que sus padres no aparecían Trataron de encontrar el camino de regreso Desgraciadamente Los pájaros se habían comido todas las migas Que marcaban el camino Toda la noche anduvieron por el bosque Con mucho temor Observando las miradas Observando el brillo de los ojos de las fieras Y a cada paso Se perdía más en aquella espesura Al amanecer Casi muertos de miedo y del hambre Los niños vieron un pájaro blanco Que volaba frente a ellos Y que para animarlos a seguir adelante Les aleteaba en señal amistosa Siguiendo el vuelo de aquel pájaro Encontraron una casita construida Toda de panes, dulces, bombones Y otras confituras muy sabrosas Los niños con un apetito terrible Corrieron hasta la rara casita Pero antes de que pudieran dar un mordisco A los riquísimos dulces Una bruja los detuvo La casa estaba hecha para atraer a los niños Y cuando estos se encontraban en su poder La bruja los mataba Los cocinaba para comérselos Como Hansel estaba muy delgadito La bruja lo encerró en una jaula Y allí lo alimentaba con ricos y sustanciosos manjares Para engordarlo Mientras tanto Gretel tenía que hacer los trabajos más pesados Y solo tenía cáscaras de cangrejos para comer Un día la bruja decidió que Hansel estaba ya listo para hacer comido Y ordenó a Gretel que preparara una enorme cacerola de agua para cocinarlo Primero dijo la bruja Vamos a ver el horno Que yo prendí para hacer el pan Entra tu primero Gretel Y fíjate si está bien caliente como para hornear En realidad la bruja pensaba cerrar la puerta del horno Una vez que Gretel estuviera dentro Para cocinarla a ella también Pero Gretel hizo como que no entendía lo que la bruja decía Yo no sé ¿Cómo entro? Preguntó Gretel Tonta dijo la bruja Mira como se hace Y la bruja metió la cabeza dentro del horno Rápidamente Gretel la empujó dentro del horno Y cerró la puerta Gretel puso en libertad a Hansel Antes de irse los dos niños se llenaron los bolsillos de perlas Y piedras preciosas del tesoro de la bruja Los niños huyeron del bosque hasta llegar a orillas de un inmenso lago Que parecía imposible de atravesar Por fin un hermoso cisne blanco compadeciéndose de ellos Les ofreció pasarlos a la orilla Con gran alegría los niños encontraron a su padre allí Este había sufrido mucho durante la ausencia de los niños Y los había buscado por todas partes Incluso les contó acerca de la muerte de la cruel madrastra Dejando caer los tesoros a los pies de su padre Los niños se arrojaron en sus brazos Así juntos olvidaron todos los malos momentos que habían pasado Y supieron que lo más importante en la vida Es estar junto a los seres a quienes se ama Y siguieron viviendo felices y ricos para siempre Es el primo Pepe y los cuentos tradicionales Folapio informa ¿Qué tú me dices? ¿Que tú me quieres contactar? Pues claro que puedes hacerlo contra yao Muestra tu apoyo a este tu programa favorito Del Charco de Folapio Regalándome un like O como dicen por ahí Un me gusta en Facebook El Charco de Folapio Escríbelo ahí Escríbelo ahí Pero que, 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 que tú quieres seguir viéndome mis cositas por el tiempo Pues eso es bien fácil Entra en internet a mi canal en YouTube Folapio del Charco Si tú tienes cuenta en YouTube Pues suscríbete al canalcito mío Y así mira te vas a enterar de todo primero que nadie Pero como es que es Como fue Como fue que dijiste Que tú me dices que me quieres escribir una cartita O enviarme tu arte Pues me puedes escribir a mi correo electrónico El.charco.defolapio Arroba gmail.com Ya lo sabes Misaprozongos Dame un like en Facebook Busca mis videitos en YouTube Y escríbeme en mi correo electrónico Ja, 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 ja Folapio informa Ya Regresamos Que eso apenas continúa Es folapio Es folapio Es folapio Es folapio Es folapio El.charco.defolapio Ya Regresamos que eso apenas continúa. Mis yucas mañaneras, mis ñames floridos, ya este charco se ha secado. Este fue el charco de Esparapio y tú acabas de salir de él. Los veo en la próxima. Espero que este programa te haya gustado y si no te gustó, no me importa. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El charco de afolapio Ya Regresamos Que eso apenas continúa Afolapio Vamos a escuchar otro cuentito con el Primo Pepe Adelante Pepe Es el Primo Pepe y los cuentos tra... Es polapio Es polapio Es polapio El charco de afolapio Cansaba para poder comer los cuatro Deberían plantearse el problema Y tratar de darle una buena solución Una noche creyendo que los niños estaban dormidos La cruel madrastra Hansel y Gretel Vivían con su padre Un pobre leñador Y su cruel madrastra Muy cerca de un espeso bosque Bebían con muchísima escasez Y como ya no les alcanzaba